El estreno de debajo del limonero, la verdad, yo estuve bastante bien, pensé que iba a estar nervioso del otro lado. No es mi costumbre estar por fuera de las tablas, pero la verdad que con este gran elenco es mucho más fácil, así que re bien. Y la gente, no voy a decir contenta porque es un drama, pero salió muy conmovida y eso nos encanta, así que se ve que le llegamos. Es un drama, bueno, trata sobre la memoria, en este caso la base principal de la obra es sobre la abuela, interpretada por Norma Britos, que es una mujer mayor que va perdiendo la memoria y tiene el principio de Alzheimer. Y está mucho tiempo, el pasado empieza a invadir el presente y la familia se va acomodando a ella, la va reguardando, para tratar de que en ese presente también tenga un futuro. Esa es la idea de obra sin spoiler, porque tiene sorpresa y no queremos adelantar nada, ¿no? Interpreto a Javier, que es un hombre que viene cada tanto y tiene un antojo particular que lo viene a cumplir en escena. Y nada, contento, digamos, no puedo spoilear nada de mi personaje, entonces hasta ahí lo dejo. Estoy chocho, la verdad, muy contento con la primera función, ahora a minutitos de la segunda. Gracias a ustedes por estar también acompañando porque es fundamental. Y gracias al público que estuvo, el que va a estar. Así que nada, yo tengo nada más que palabras de agradecimiento, tanto al público Crespense que nos acompaña, como al elenco que me ha abrazado y que estamos haciendo junto esta hermosa obra. Hacía tiempo no estaba actuando acá en Crespo y volver con este obrón es hermoso. Yo soy Andrea, soy la hija de su personaje y la nieta del personaje de Norma. Bueno, estoy ahí pasando una serie de cosas también, porque también al ser un drama, una obra emotiva, se van tocando otras cuestiones de la vida misma y bueno, y construimos una red ahí entre las mujeres de la familia que ha escrito Lucas. También, siguiendo un poco con lo que decía Eze, las palabras son totalmente de agradecimiento a Lucas por siempre tenernos en cuenta y recordamos patente el momento en el que decidimos armar este elenco. Estábamos actuando en federación con Jackie, con Eze y estaba él también actuando. y bueno, cuenta la historia de la obra y yo le digo, ya está, la hacemos, ya. Y estábamos, era octubre, volvimos, armamos elenco, empezamos los ensayos y muy contenta de poder estrenarla y era estrenarla acá, sí o sí. Así que muchas gracias al público y también agradecida porque vemos gente nueva que viene a ver teatro y eso es muy importante. La damita joven no puedo hacer. Sí, pero estoy feliz con el personaje que me ha tocado porque en realidad la verdad que nunca lo hice. La primera vez este personaje, he hecho abuelas, muchas abuelas, pero me siento muy cómoda, muy querida por mis compañeros y yo los amo también. Hacemos un grupo espectacular de amigos y sí, me asombró muchísimo de gente que no es muy frecuente al teatro y que hoy estuviera acá es maravilloso porque quiere decir que estamos atrayendo gente, ¿no? Una señora, voy a contar así rápidamente, una señora fue a comprarme entrada y me dijo, así textual es palabra y lo digo acá porque ella va a estar escuchando seguramente, dijo, estábamos con mi marido comiendo y escuchamos que trabajan, el elenco que trabaja, tenemos que ir, pero son buenísimos, así me dijo, ¿viste? Sí, bueno, a mí estas cosas me dan fuerza, me dan ganas de seguir y de hacer las cosas cada vez mejor, ¿no es cierto? Es muy lindo y es muy lindo también sentirse parte de los festejos de nuestra ciudad de Crespo. Yo soy Silvia, hija de la abuela y madre de Andrea, es un personaje que trata de mantener siempre la esperanza, de estar en positivo porque tiene que sostener esa familia que ha pasado por situaciones muy difíciles, así que muy contenta, yo quiero agradecer a Lucas y también felicitarlo porque cuando me mandó el texto me encantó, yo nunca había leído ni había visto una historia parecida y me pareció muy oportuno porque en definitiva el mensaje es esperanzador y es un mensaje de amor a lo que representa la familia, la unión de la familia, el amor. Justamente recién cuando nos saludaban, algunas personas que vinieron a la primera función me decían eso, de que me hizo rememorar, me hizo llorar porque, entonces es como que lo que nosotros intentamos transmitir realmente se logró y haciendo algo que a nosotros nos encanta que es teatro porque todo esto es al pulmón y como dice Norma, sería muy lindo que se remodele nuestro salón municipal y que nosotros podamos hacer uso de esas instalaciones, que sería lo ideal, aunque de todas maneras estamos muy agradecidos por este espacio que nos han brindado desde el municipio y obviamente que nos hayan incluido esta vez en lo que son los festejos de nuestra ciudad.